¿Sabías que en Cajamarca la mayoría de mujeres no conoce sus derechos sobre la sexualidad? ¿Y tú, conoces los tuyos? Tienes derecho a usar anticonceptivos para evitar contagios y embarazos no deseados. A decidir sobre tu sexualidad y todo lo que significa. A denunciar la violencia y el maltrato. A la salud y cuidados durante la gestación. A saber del aborto terapéutico, que es legal. A la libertad y a la plenitud sexual. Trata estos temas en casa. La comunicación es muy importante. No esperes que sea tarde. Infórmate más por los medios que aparecen en pantalla.